Música Estrupear el alumbrado navideño de toda la ciudad Porque soy malo, Marís Uy, sí Música Se han cortado los cables Ay, pero, pero Cascamen es que sin cables No vamos a poder entregar los gamos a los niños Sí, que le haremos un problema Así le han cortado todos los cables Pero es que yo creo que los malos nos lo han dejado Para solucionar este problemita ¿Cómo? ¡Escóralos también! ¡Aquí! ¿Que sí? ¿Nos ayudáis? Sí Sí ¡Aquí! 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 ¡Mira! ¡Tenemos esto! ¡Tenemos! ¡Aquí! 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 ¡Más! Por favor, ¿lo podéis arreglar? ¡Es que ya lo hemos intentado todo esto! ¡Pero es nada! Ay, que te vuelvo muy nervioso Que aquí no nos va a mirar tarde ¡Aquí! 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 ¡Lo va a tiro! ¡Lo que!' ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Si, ¡a pramado! ¡Aquí! Un rato y rato,itta gran vez en todoambre ¡ arkadaşlar! ¡Aquí! ¡No,ż o algo muy divertido! Ser hems理